¿Qué es la producción hortígola intensiva? También tenemos contaminación con planicidas, ya sea por planicidas que se aplican al suelo o por los residuos vegetales que se pueden incorporar. Estas planicidas tienen vías de degradación. Tenemos contaminación con sales que producen también serios problemas, síntomas. Estas sales vienen muchas veces de los guanos que aplican los productores. Y producen también síntomas, condiciones predisponentes de enfermedades. Tenemos un problema de degradación del suelo. También por la presencia de sales que están en el agua y por el uso repetido de este suelo. Acá hay una manguera de riego de una huerta urbana en San Pedro. Y también tenemos productores que están con nuevos desafíos. La sociedad no solamente interesa a producción orgánica, sino también mejorar la inocuidad, en la producción de impacto ambiental, de todas nuestras producciones. Hay productores que están muy comprometidos en estas mejoras, en el uso de, por ejemplo, polinizadores. Y bueno, dentro del manejo integrado del patógeno del suelo, hay una cantidad de herramientas que tenemos, como el aseguramiento de tener material vegetal libre de problemas sanitarios, conocer el historial del suelo, las rotaciones, los bioinsumos. Y dentro de todo este paquete, incluimos a la biosolarización. ¿Qué es la biosolarización? Es la combinación de la técnica de la solarización y la biohumicación. ¿Qué significa solarizar? Significa pasteurizar el suelo utilizando la energía solar. Hay unas temperaturas a las que deberíamos llegar para que el proceso sea efectivo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos sol, necesitamos plástico, tiempo para poder dedicarle a la técnica. Y planificación, que muchas veces es lo más difícil de conseguir. Tener una estrategia, una planificación de todo el sistema. La biocumigación es el uso de compuestos volátiles que provienen de la descomposición de la materia orgánica, que provienen de plantas de distintas familias, muchas son brásicas, pero también hay otro tipo de plantas como las hojas de la batata, el sorbo, maíz. Hay un proceso que depende de los glucosinolatos, que son compuestos azufrados, que se degradan a través de una reacción química y que liberan compuestos tóxicos, como lo dicen los tiosianatos, que inclusive son los mismos que están en algunos fumigantes químicos. Esta reacción química tiene algunos componentes importantes como el agua, que es necesaria para el proceso, y también niveles de pH adecuados, que si cambian, se liberan otro tipo de compuestos que son menos tóxicos que los visos diocenatos. Bueno, hay un conocimiento internacional muy importante de estas moléculas, en función de esta cadena lateral, que le confiere a los glucosinolatos distinto nivel de toxicidad, como biocidas, y es muy interesante como las plantas no tienen retenido sus células, y luego solamente ante una amenaza, a través de la hidrólisis por encima de la glucosinasa, el glucosinolato pasa a ser isoctiocenal. Hay, como les decía, un conocimiento importante, se sabe que hay algunos que son más tóxicos que otros, que las raíces de la brásica son las que más lo liberan, y esto ha generado una industria internacional de desarrollo de biocumigantes, que son muchas veces brásicas, que son sembradas solamente como biocumigantes, como cultivo de servicio. Pero además tienen funciones también, en todo lo que ustedes estuvieron hablando antes, de reducir la densidad del suelo, ayudar a reciclar el nitrógeno, trayendo el nitrógeno de capas más profundas del perfil. Bueno, todo lo que sabemos de abonos verdes, de cultivo de cobertura, un poco que ya estuvieron hablando. Para nosotros en la agricultura intensiva es un poco novedoso todo esto. Estoy hablando desde la producción convencional, ¿no? Entonces también, además de glucosinolatos, hay otras moléculas que hacen un efecto de biocida, como por ejemplo la amonía, como se puede generar dentro del suelo, y eso va a depender de si el residuo tiene una cantidad importante de nitrógeno. Otros compuestos azufrados, que no son glucosinolatos. Y bueno, entonces tenemos un control relacionado con glucosinolatos y uno relacionado con otras moléculas, que todo conlleva a un control de plagas y enfermedades. Y hay ejemplos muy importantes de cómo se puede llegar a un nivel de control utilizando estos insumos, estos biofumilantes, tan importantes como la de un producto químico. Produciendo estos residuos en el suelo. Bueno, en Europa se usa entonces la siembra de estos fumilantes, la destrucción de los tejidos lo más que se pueda, para que se liberen los glucosinolatos, y el sellado del suelo. Por ejemplo, esto se hace antes de un cultivo de papa o antes de un cultivo de remolacha. Nosotros lo que recomendamos es tener al menos 10 kilos de materia fresca para incorporar el suelo, macerar los tejidos, incorporarlo con una herramienta que puede ser un motocultivador, reenar y tapar el suelo con un plástico y dejar al menos 10 días antes de plantar el cultivo de remolacha. Y bueno, de esa manera también permitimos la presencia de organismos benéficos en el suelo, aportamos materia orgánica, cuando es un suelo que está descubierto, logramos reducir un poco la erosión, mejoramos la estructura del suelo y aportamos nutrientes. Bueno, esto es una foto de las raíces de las plásticas y bueno, tenemos un cuadro donde, digamos, lo que les quiero contar ahora es un ensayo nuestro, donde realmente para llegar a tener estos resultados, hay que sentarse un poco a pensar y hacer cuentas para no limitarlo solamente a la eliminación de los patógenos, que muchas veces es lo más fácil con esta técnica. Así que, ¿qué necesitamos para desolarizar? Además de todo lo que les conté antes, necesitamos el biofumigante y más planificación, porque este biofumigante tenemos que saber de dónde lo vamos a sacar. Y otra cosa que tenemos en la provincia de Buenos Aires es que pronto, en verano, necesita el invernáculo. Entonces nosotros lo que estuvimos haciendo, ensayos, por idea de un producto de la plasta, que se llama Marcelo Maita, que seguro Mariana lo conoce, es empezar, los ensayos los empezamos en primavera, ¿por qué? Porque hay ensayos que demuestran que un tratamiento a temperaturas no tan altas, a 35 grados, y agregando brócoli, ya es suficiente para eliminar los nematodos. Entonces, nosotros iniciamos hace 20 años, lo cual nos llega de orgullo, un ensayo en la de Lerita San Pedro, donde primero contaminamos el suelo con nematodos, y después tenemos antes el diseño, que tenemos un testigo, que va desde una transexta, y donde probamos la solarización sola, sin ningún tipo de enmienda orgánica, y dos tipos de sucesiones, una que sea rotando distintos residuos orgánicos, y otra que fuera solamente con brásica. La idea de probar solamente con brásica era, en teoría, en Australia, por ejemplo, donde son lugares donde se utiliza mucho esto, o en Nueva Zelanda, han encontrado lotes donde los isotiocianatos no dan ningún resultado, ya sea que vengan de un producto químico, o de una planta, y eso es porque se empiezan a generar bacterias en el suelo, que degradan los isotiocianatos. Entonces nosotros, bueno, en principio querríamos algún día investigar a ver si eso se está dando o no, en nuestras parcelas. Bueno, durante estos años entonces probamos un testigo sin tratamiento, un tratamiento con solarización, otro donde fuimos rotando guano, hasta que nos alertaron de la peligrosidad de estar aplicando guano, con residuos de brócoli, residuos de tomate y pimiento, mostaza, residuos de brócoli, y otro donde solamente fuimos agregando brásicas, donde están las, por ejemplo, colza, brócoli, mostaza, ahora, después aplicamos nabo silvestre, y lo último que aplicamos fue que en la primera vez que no usamos un cultivo que es un residuo, sembramos brásica carinata, porque es una brásica que tiene bastante efecto contra los insectos. Bueno, entonces después lo que hacemos de estos tratamientos es hacer un tomate tardío, ya sea en enero, o últimamente se está dando mucho la plata del febrero y llegar a muy buena cosecha, cosa de cuando yo empecé en la década del 90, era algo medio impensado, la plantada del febrero. Bueno, estos son algunos ejemplos de residuos de tomate y pimiento, que es algo que estamos tratando de que el productor lo incorpora al suelo, siempre y cuando haga biosolarización. De ninguna manera ahora tenemos que pensar en esto sin biosolarizar, por lo que les contaba recién, ante la posibilidad de que haya virus que permanezcan en el suelo. Bueno, brócoli, colza, y bueno, la colza en su momento la cultivamos en otro invernadero. Estas son dos fotos de las distintas labores. Lo que se hace entonces es incorporar, poner el equipo de riego, siempre tenemos que tener humedad, tapar. Nosotros ahora empezamos a tapar con un plástico, antes usábamos plástico nuevo, estuvimos progresando, antes usábamos plástico nuevo y lo sacábamos a los tirones. Ahora, que sabemos que el suelo, suelo de hortícolas tiene una gran contaminación con microplásticos, estamos usando el plástico del techo, que duró cinco años, luego ya van dos veces que lo usamos para biosolarizar. Y tratamos de no romper nada para no recuperar y no contaminar el suelo. Bueno, agregamos muestras de patógenos para ver el efecto de los tratamientos y bueno, las temperaturas del suelo en primavera siempre son mucho más bajas que la que recomienda la bibliografía, pero en función de lo que nosotros ahora conocemos más de la recreación del suelo, sería mejor pensar mucho más en el tratamiento de primavera que en el de verano. Después les voy a explicar por qué. En el verano sí se dan temperaturas muy altas y nos permiten que el tratamiento dure 15 días, con 15 días ya es suficiente para eliminar los patógenos. En el suelo a 25 centímetros el suelo siempre queda a alta temperatura, no se registran los altibajos que se ven a 10 centímetros. Tenemos un control de maleza muy bueno como ven este detectivo con esta técnica, un control de nematodos también muy importante, nosotros en los primeros años habíamos inoculado el invernadero y teníamos un efecto espectacular, ahora ya la población de nematodos es muy baja y ya no vemos estas diferencias tan grandes como se vio al principio, también teníamos un efecto sobre bacteriófagos, o sea, se reducía la población de patógenos, de nematodos patógenos, pero también hay un impacto sobre los bacteriófagos y bueno, la incidencia de nematodos siempre fue mayor en el testigo, mayormente, después en cuanto a esclerotinia, esclerotiorum, lo que pasa es que en el suelo biosolarizado, en el esclerocio luego que se recupera aparecen otros hongos como fusarium, como aspergillus y siempre en el testigo son más los esclerocios que se recuperan, ¿cierto? En los otros tratamientos el esclerocio está colonizado por otros hongos que sobreviven al tratamiento de biosolarización y que están creciendo sobre el esclerocio. después en cuanto a podedumbres radiculares también los testigos siempre fueron mayores casi siempre mayores y una cosa que empezamos a alocar es que avanzado en el ensayo la solarización empezó a ser un tratamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización para varias variables por ejemplo por su tal que plantas muertas a partir del año 2006 la solarización empieza a tener un comportamiento intermedio entre el testigo y la biosolarización tenemos algunos patógenos que estuvimos estudiando como José de Solani al principio tenemos pilenocaeta cuando empezó el ensayo nosotros lo que vemos es que como les contaba antes hay hongos que sobreviven al tratamiento en el solarizado no tanto en el solarizado es un tratamiento muy fuerte también la biosolarización que tiene materia orgánica ahí encontramos más microorganismos benéficos y estos son la esclerotina que no no estuvo en el invernadero que estuvo en el laboratorio y estos son los esclerosios que estuvieron en el invernadero como ven en el testigo que no estuvo estafado también hay un efecto por la alta temperatura que se dieron en el invernadero también encontramos artinomisetes y bueno encontramos mayor cantidad de artinomisetes en los tratamientos de biosolarización estas son las tricodermas que encontramos siempre en el testigo hay más pero bueno en el testigo tenemos todos los patógenos y siempre hay menos en la solarización y en un momento hicimos una cuenta que nosotros teníamos una cantidad de tricodermas similar a si hubiéramos aplicado un bioinsumo bueno nosotros la biosolarización la vemos en combinación con otra técnica como el uso de otras plantas por ejemplo estas plantas después se llegaron de arañuela y el tomate se salgó mientras estaban los tajetes bueno las trampas perogonas que la verdad que funciona muy bien las trampas traumáticas y una batería de productos naturales que estuvimos aplicando lo que nos permitió llegar a un cultivo a una cosecha sin haber usado ningún predecir de síntesis química bueno en cuanto al rendimiento también siempre el testigo es menor y la solarización es intermedio y hemos tenido muy buenos rendimientos cuando aplicamos rastrojos de tomate y pimiento como fumigante bueno hay algunos productores que se han animado a probar como Pobrinelli que es un hombre que fue siempre muy creativo y él se puso a solarizar y cuando él empezó me dijo que apenas pudiera iba a comprar bromuro esto fue en el 2015 y ahora es fanático de la biosolarización inclusive está usando rastrojos de tomate y pimiento hoy le decía Charlie que hay productores que probar y siguen usando la técnica no es fácil que la adopten pero una vez que se dan cuenta porque también se minimiza el uso de planicidas porque en general lo que lograba es un saneamiento de la estructura o sea se reduce el óculo de yo soy una vez de lo que está en el suelo ¿no es cierto? además en el suelo están las pupas de tripe las pupas de pudilla tomate o sea hay una mayor sanidad en general nosotros con Paulinelli además de ver que se reducía la población de nemátodos que se reducía la población de patógenos y los no patógenos por supuesto que también lo que pudimos ver al principio que era cómo se reducía el contenido de materia orgánica del suelo entonces y eso es porque nosotros estamos mineralizando materia orgánica por ejemplo acá se ve el suelo de un invernadero antes de biosolarizar y después de biosolarizar el suelo está mucho más rico en nutrientes porque también hemos perdido parte de la materia orgánica entonces nosotros en la experimental eso lo estamos viendo lo estamos tratando de resolver y con Paulinelli hemos empezado a medir los nutrientes que tienen los rastrojos para ver digamos qué problema puede haber con la incorporación de ese rastrojo y él ya logró hacer la visualización y no hacer una reducción de la materia orgánica tan importante o prácticamente logró mantener la materia orgánica estable y bueno una cosa que nos estamos dedicando es a ver los cationes o sea los nutrientes que tienen ese rastrojo cómo queda el suelo después de de la incorporación de estos nutrientes nosotros en el suelo en este ensayo que les digo que lleva 20 años lo que hemos notado es que la conductividad eléctrica en algunos casos aumentó mucho pero nunca nunca pudimos lograr bajar la conductividad eléctrica del suelo el ph también fue aumentando lo que sigue cada vez que aplicamos brócoli el ph bajó el ph del suelo pero hay una tendencia general a aumentar el ph que nos cuesta mucho ahora estamos viendo de acá con agua lluvia la materia orgánica del suelo baja y por eso que nosotros ahora estamos empezando a hacer mucho mejor las cuentas de qué cantidad de enmienda hay que generar por metro cuadrado para no bajar la materia orgánica bueno como yo les comentaba entonces que el rendimiento esta situación de que la solarización tiene mucho menor rendimiento se explica por las cuestiones de calidad del suelo después de los tratamientos en cambio la biosolarización si bien nunca llegamos a devolver al suelo lo que le estábamos sacando si por lo menos es un impacto más atenuado bueno entonces en resumen es una cuestión es una técnica que es muy mejorable es muy mejorable si la empezamos a estudiar y monitoreamos lo que está pasando en el suelo para todos necesitamos una estrategia una planificación que a veces es lo más difícil para todos planificar hasta para nosotros que vinimos a hacer estos ensayos y una herramienta muy interesante son estas tablas donde nosotros estudiando el contenido de carbono y nitrógeno que tienen los distintos residuos que podemos conseguir en un territorio hacemos una cuenta a través de unas ecuaciones para ver cómo vamos a hacer la mezcla de manera de tener una relación carbono-nitrógeno alrededor de 30 porque no necesitamos relaciones carbono-nitrógeno muy bajas porque el efecto nematicida lo tenemos con la temperatura entonces es preferible buscar una relación que nos ayude a recomponer el carbono del suelo nosotros esta técnica empezamos a hacer más análisis de los rastrojos de los cultivos para conocer un poco mejor qué es lo que estamos agregando y es una técnica que tiene que ver con la economía circular porque en principio ya no tiramos más ningún rastrojo guardamos todos los rastrojos de los cultivos que hacemos y los guardamos al menos durante 2 o 3 años los vamos comportando para incorporar nosotros esta técnica la pensamos mejor en el contexto de tratar de ser más respetuosos con los recursos y la vemos que es una técnica que puede usarse para resetear el sistema o sea cuando llegamos a un sistema como ustedes decían es preferible ser orgánico desde el principio pero cuando ya llegamos a un suelo muy contaminado poder resetearlo y de ahí en adelante ser un poco más cuidadosos también nosotros estamos haciendo el tratamiento cada 3 años no cada 2 años bueno otra cosa que encontramos muy interesante es que los tratamientos de biosolarización pueden ayudar a reducir el contenido de plaguicidas en el suelo porque ¿qué pasa? nosotros el biofumigante en una producción convencional va a tener plaguicidas y eso plaguicida va a incorporar al suelo entonces lo que nosotros encontramos fue que aplicar un biofumigante que recibió plaguicidas significa que esos plaguicidas van a ir al suelo ahora cuando se hizo la solarización la solarización logró reducir el contenido de esos residuos en el suelo no solamente los que venían del biofumigante sino los que ya estaban en el suelo antes que el tratamiento así que bueno eso después si quieren mirar con detenimiento ortográfico van a ver que mejor lo que les he contado así que bueno un poco es tratar de ver también la biosolarización como una forma de bioremediación nosotros ahora estamos haciendo ensayos en un campo que va a ir destinado a zapallito de tronco y a otro destinado a batata pero ya no biosolarización sino pensando más en la biofumigación sino el efecto de la temperatura para estudiar a ver qué pasa con la incorporación de esas enmiendas en estos cultivos así que bueno nada les quiero agradecer a todos mis compañeros a los productores que realmente los que se enganchan son muy entusiastas y es una técnica que nos obliga a aprender a pensar y sabemos que tenemos muchas cosas todavía para estudiar